Muy buenos días, el lunes 23 de agosto. Si te llamas Rosa es tu santo, lanza a cabo en cero y es el día internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición. También se conmemora a las víctimas del estalinismo y el nazismo, es el día internacional del hashtag y también el del internauta. Hubiese sido más rápido decirte de que no es el día, la verdad, porque suena a... Mira, estoy hasta el rabo de... Mete todos los días juntos el 23 de agosto. Luego, por lo demás, España sigue enviando aviones para sacar a gente de Kabul. La selección de personas no es sofisticada. Básicamente consigue que si entran al aeropuerto y gritan España meneando un trapo rojo y el piloto les ve, pues un militar le coge brazos y le sube a lo mejor. Las zonas donde hubo incendios la semana pasada serán declaradas zonas catastróficas. Si tienes cuenta en OnlyFans, que sepas que van a prohibir el contenido porno, que es como prohibir hacer vídeos de gatitos y perritos en Instagram. Y en el Mar Menor han retirado ya cuatro toneladas y media de peces muertos. Y en Murcia están bastante cabreados porque nadie está corriendo a poner solución, pero sí que corren para borrar pintadas que hacen en la carretera para que cuando pase el tour nadie lea. SOS Mar Menor. En deportes, en fútbol, el Atlético sigue líder. La selección femenina de boli, Garoas Grecia y U se enfrenta a Polonia. El equipo femenino español de Pirahuimo consiguió medalla de plata en el campeonato europeo. Roglic sigue primero en tema bicis, pero Enric Mas le va pisando los talones. Nadal dijo que no competirá más en lo que queda de año, va a poder recuperarse viendo las lesiones. El 24 horas de Le Mans, los Toyota lo han petado. Y Marcel Granoyers y Horacio Ceballos ganaron el torneo de dobles masculino ATP 1000 de Cincinnati. Esta noticia la he emitido por decir Cincinnati, la verdad. En cultura, unas excavaciones que están haciendo en el Cerro de San Vicente en Salamanca. Se han encontrado allí amuletos de una diosa egipcia llamada Hazor, que llegaron a la península en el año 1000 a.C. Hoy en Saber y Ganar se escuchará la voz de Elisenda Roca. Si te gusta Teris y Joelix, busca tres viñetas que se han publicado de lo nuevo que saldrá en octubre. Ha muerto el último de los Heavenly Brothers, que lo digo distendido porque no ha sido sorpresa. Ha tenido 88 palos, quiero decir, se veía venir. Y si eres fan de BTS, el viernes anunciaron que cancelan su gira mundial Map of the Soul. En ciencia, Elon Musk está trabajando en el prototipo de un robot humanoide, que se parece al robot que sale en la peli Yo Robot, de Will Smith. En videojuegos hay rumores de que Blizzard quizá cierre en 2022. Si tienes Xbox, recuerda que mañana es la Game.com. En eSports, los leones consiguieron clasificarse para la final del split de verano de la LEC. El tiempo yo seguiría recomendando ir por la sombra. El horóscopo dice que esta semana es una muy buena semana para que desarrolles tu creatividad. Si no sabes qué comer, hazte macarrones con queso azul. La respuesta a la adivinanza del viernes fue el murciélago. La de hoy, de día llenos de carne, de noche con la boca al aire y poco más. Bueno, si me has hecho caso, pues yo me alegraré porque sé que estaba el perrete aquí y no habrás prestado atención a nada. O sea, que póntelo desde el principio porque no te has enterado de nada hoy. Y bueno, si te gustó Dirty Dancing, el 26 de agosto la vuelven a poner en cine. Que lo sepas. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas.